¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Bueno, ya llegó la hora, el momento de hacer el tier list que hacemos trimestralmente en el canal para ver en qué posición del metagame está cada personaje actualmente. Pueden consultar los otros tier list en el mismo canal, obviamente, pero el más actualizado siempre será el mejor. Estamos a 6 de abril del 2021, con lo cual ese es el más actualizado y no será hasta dentro de tres meses que nos volvamos a ver las caras. Con lo cual, dicho esto, vamos a empezar. A mí, por cierto, recuerden que para la fecha, espero que en tres meses no lo tenga y estar vivo, obviamente. Con Dios mediante, ¿verdad? Que estemos vivos tú y yo y tu familia y todo el mundo y que el COVID no haya acabado con el planeta dentro de tres meses. Tengo el COVID-19 en este momento, con lo cual mi garganta puede que no sea la mejor y puede que de vez en cuando necesite beber agua, tosa, whatever. Y no quiero molestar mucho con edición porque hago esto con sacrificio porque, obviamente, tengo tiempo atrás del top y ustedes tienen el tiempo atrás del top pidiéndomelo y no lo he hecho por esta dificultad. Pero vamos a darle con full profesionalismo. Breve introducción. Es el top 240, creo, de personajes. Yo voy a hablar brevemente del porqué de la clasificación de cada uno de ellos. No voy a indagar mucho. Hay personajes que simplemente son una basofia. Hay otros que son muy buenos y puedo explicar por qué, pero no en detalle para no hacer el video de dos horas. Normalmente dura como 50 minutos, así que agárrate. Bien, comencemos. El primero es Abominación. Es un personaje soporte bastante difícil de conseguir. Sinceramente, por su utilidad en el juego, disponibilidad y todo eso. Su personaje que se considera un B en clasificación. Por cierto, SS son los dioses del juego. Meta 100% son obligatorios. SS son muy buenos. Pueden ser meta, pero están como en esa delgada línea entre ser reemplazables y no. A son buenos. B más o menos, ni buenos ni malos. Son buenos. Más buenos que malos, pero son más o menos. C son malos, pero no tan malos. D son malos. E bastante malos. Y F son inaguantables. O sea, es imposible tú lidiar con esos personajes. He explicado esto, ahora sí comencemos. O sea, Abominación no es ni bueno ni malo porque es un buen soporte, pero el costo-beneficio es bastante alto. Así que si lo tienes, puedes subirlo, pero cuesta bastante por el costo que tiene, que es elevado. Es un personaje premium. No se consigue tan sencillamente y subirlo es bastante difícil. Adam Warlock, otro personaje ejemplo de costo-beneficio. 6600 cristales. 4600 creo que en Black Friday. Igual es un personaje muy F. No es que sea tan, tan, tan terrible, pero la verdad es que es bastante malo. Este es Aero. Otro personaje que verdad, sinceramente, lo que puede servir es para un piso de tierra de sombra, más o menos. Es premium de nuevo y costo-beneficio no lo vale. Agente 13 creo que es este. Es una F. Agente Venom, la verdad que tampoco ni bueno ni malo, bastante bien. Amadeus Shaw tiene 2.5, hace muy buen daño. No es el mejor, pero está bastante bien. América Chávez es muy mala. Ángel es muy mala. Antimen. Antiman, Antimen, más o menos. Tampoco es que sea bueno ni malo. Antor Chumana, otro personaje bueno, pero no es que sea la gran cosa. Sirve para algún piso alto de tierra de sombras. Apocalypse, primer personaje doble S. ¿Por qué? Porque actualmente está incluso mucho mejor que Namor por el tema de ABX y que en general es un villano que pega bastante fuerte. Este es el Spider-Man, el Escarlata. Este es un personaje muy útil, muy bueno. Buen soporte, buen daño, incluso el nivel de un 2.5, pero no tiene 2.5. Pero es un personaje excelente, sobre todo por el piso 32. Muchos estaban estancados ahí hasta que en el Mable se le ocurrió la maravillosa idea de sacar a este personaje. Arachnid, personaje bueno, no es la gran cosa, pero es bueno. Ángel, también otro personaje bueno. Va aquí, mejor dicho. Buen liderazgo, más o menos personaje. Sirve para conquista. Papi en general es bastante útil. Este es ni bueno ni malo. Lo pongo en B incluso porque tiene un 2.5. Calculando que tiene un 2.5 es superior a bastantes personajes, pero el costo-beneficio y que el personaje no está tan bueno, por eso no lo pongo en A. Sirve, pero tampoco tanto. Nadia Van Dyne, costo-beneficio es una E total. No es una F, ¿verdad? Pero es una E, no es un personaje tan... De hecho es peor que estos y cuesta... Esta sí es bastante buena, la verdad. Yo la pondría incluso en A. De hecho va en A porque tiene buen liderazgo, tiene buena pasiva de tier 2. Es la única con pasiva de tier 2 de eliminar mermas. Buena en toda la modalidad de juego que tú la quieras utilizar. Si es para PvE, pues tiene liderazgo. Si es para PvP, pues tiene la pasiva. Muy buena. Mordo es una porquería. Varón Mordo. Simo, Simo. Pronto recibirá alguna actualización por Falcon and the Winter Soldier. Que es un antihéroe. Por el momento en la serie es un antihéroe. Obviamente es un villano. Los cómics y todo eso. Pero la serie está siendo un antihéroe. Que está dejando mucho de qué hablar. Por el momento es una B. Porque tiene buen liderazgo. Beta Ray Bill. La verdad es que Beta Ray Bill está entre doble S y S. No lo pongo en doble S porque no es meta. Pero pega tan duro que me hace considerarlo. En realidad objetivamente es una S. Personaje muy bueno, pero reemplazable. Pega bastante bien. CTP de justiciero le va excelente. No hablo de que CTP se le pone a cada personaje. Porque eso es un top diferente. Esto es solamente la clasificación de cada personaje. Para que tú sepas en quién invertir. Y en quién no. Ojito. Bishop. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Es una D. Black Ball. Yo lo pondría por encima de DCS. Porque es mi personaje favorito. Pero la verdad es que objetivamente. Aunque tiene un daño parecido al de Beta Ray Bill. Bien equipado. Obviamente bendiciones. CTP de ira. Bla bla bla. Pues. No es un personaje. Top. Top. Se sirve bastante bueno para BX. En las dos temporadas. En silencio y parálisis. Pero fuera de ahí. No hay que hacer la gran cosa. Este señor mejoró mucho con este uniforme. De hecho mejoró tanto que. Es un B. Pero tirando a A. Más o menos. O sea un B que va tirando a A. Blue Marvel. Bueno. Personaje. Es premium. No es tan útil. Pero incluso es más útil que Nadia. Porque la verdad que en conquista es bastante bueno. Buitre con uniforme. Es muy útil. Este señor. La verdad que está bastante roto. No le pongo en doble S. Y que la verdad que está es meta incluso. Por la poca resistencia que tiene. Si tuviera un aguanto un poquito mejor. Un mejor sustain. Seguro que sería doble S. Porque ahora mismo está roto en ABX. Pero fuera de ABX. Créeme que te sirve poco. Ni jefe ni nada de eso. Porque te lo matan. Ni null. Ni nada. Este es un doble S. Obviamente como la copa de un pino. Que es caballero luna. Bastante bueno. Cabeza nuclear negasónica. No sé qué cosa. Personaje bastante fuerte. Es un B. Obviamente cable. Con el nuevo uniforme. O con el veraniego. Si es este uniforme. El nuevo. Pues va con CTP de ira. Si es el uniforme veraniego. Con CTP de energía. Igual tiene un Arun T3. Que si antes era meta. Y era doble S. Ahora el doble. Caravera. Yo diría que es E. Ni E. Podría ponerlo incluso en F. Bueno es un F sinceramente. Hombre absorbente es otro F. Esta de acá. De los cuarianes del cielo. No son tan buenos. Esta es una de las peor citas. Yo diría que es una C. Por el momento. Capitana Marvel. Bastante buena. Todavía. Hoy en día. Para BX es muy buena. Con CTP de ira. Y para PvP con codicia. Mejoró bastante. Carnage. Otro personaje que pega durisísimo. No es doble S. Pero pega demasiado duro. Cosmic Ghost Rider. Se puede considerar incluso un A. Por la utilidad que tiene en batalla de escuadrón. Por lo fuerte que es. En PB. Para no tener 2.5 ni T3. Pero en realidad objetivamente es una B. B tirando A. Sentinel. Sinceramente con el uniforme mejoró. Pero no es la gran cosa. Chaqueta amarilla. Es una F. Sirve para algún piso de tierra de sombra. Yo diría que incluso podría ponerlo aquí. Porque sinceramente en tier 2. Bla bla bla. Se pasa un piso. Más o menos de 7 de tierra de sombra. Aquí está lo que con dificultad se pasa con un piso 1. Sicardy es una porquería. Piedra chica lunar. Creo que se llama. Es una porquería. Cíclope. Personaje excelentísimo. De hecho el selector de tier 3. Yo se lo voy a dar a él. Porque ya le tengo el uniforme. Y porque obviamente es un soporte maravilloso. Te sirve como soporte. Te sirve como. Bueno. Como soporte nada más hoy en día. Pero para todo. Literalmente. Para PVP. Para PB. Para jefe mundial. Para mole. Para todo. Está excelente. Cíclope. Te lo recomiendo. Si ya tienes. A la mayoría del selector. O no sabes a quien elegir. El video anterior. Que te lo voy a dejar en una tarjetita aquí arriba. Creo. Creo. No se si me olvide. Vas y le das click. Y te digo a quien elegir. Tus opciones. Tus mejores opciones. Y entre ellas está obviamente Cíclope. Clea. Entre F y E. Pero lo voy a dejar en E. No. Es que es un F. Sinceramente. Eclea es un F. Uff. Uff. Es de los. Pocos. Por no decir. Creo que ninguno. De los que. Clasifico en S. Y no tienen ni siquiera 2.5. Ni T3. Ni nada. Es que Colosso. Es una maravilla. Obviamente. Solamente es en PVP. Pero es que lo que hace Colosso. No lo hace ningún otro personaje. No hay ningún personaje. En Tier 2. Que se haya mantenido. En el trío. De duelo dimensional. Semana tras semana. Semana tras semana. Durante años. Porque creo que tiene ya dos años. Sin bajarlo. Que el mejor ataque de conquista. Que tú puedes armarte. Lleva a Colosso. Incluido por la resistencia. Que tiene este señor. Tú le pones un CTP de percepción. Más el 50% de reducción. A ambos tipos de daño. Tanto de superhéroe. Como villano. Y es que es un dios. Como soporte. Yo digo que top 2. De mejores soportes. El primero. Ya van a ver cuál es. Corvus Clay. Primero de la orden negra. No es tan malo. Con el uniforme. Yo diría que es un. Entre D y C. Digamos que es un C. Phil Coulson. Perfecto. También muy buen soporte. De los primeros soportes. Que tienes que tener. Obviamente. Individualmente. No sirve para una caca. Por eso no lo subo a A. Porque esto. Sinceramente. Hasta individualmente. Esta es buena. Este también. Pero él. Ni bueno ni malo. Es un buen soporte. Cráneo rojo. Tiene 2.5. Bla bla bla. Ni bueno ni malo. Con el uniforme. Mejora. Bastante. Pero ni bueno ni malo. Esta. Macha y el oso. La verdad que es una A. Sin lugar a dudas. Muy buen liderazgo. Es un soporte. Y encima de ser soporte. También tiene T3. Y puede funcionar. Mientras tanto. Consigues a otro mejor personaje. Para BX. O lo que sea. En fin. Es un A. No es un S. Porque no está tan bueno en daño. Pero si es un A. Porque se defiende sola. Y tiene buen liderazgo. Cristal. Con el uniforme y todo. Es bastante útil. No es ni buena ni mala. Pero tampoco tirando a buena. Daisy Johnson es una F. Lamentablemente. Daken. Daken es un personaje medio bueno. Es un C. No es que sea un dios. Está bastante decente. Pero tampoco está al nivel de los otros. Daredevil. 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 Dice Daredevil. Daredevil. Mejoró increíblemente. Yo nunca pensé poner a Daredevil en una S. Por eso es bueno hacerlo cada tres meses. Para que vean cómo cambió el top. Estoy 100% seguro que anteriormente no estaba aquí. Es porque reciente mejoró. Y mejoró de manera increíble para PVP. Para PVP. También bastante bueno. Pero obviamente en PVP. Tiene un uso increíble. De hecho me distraje el otro día. Y cuando revisé. Me habían vencido. A Silver Surfer. Y me pregunté qué carajo había pasado. Y me di cuenta que fue Daredevil. Y obviamente Sentry lo violó. Pero uff. Matar a un Silver Surfer. Con regeneración y todo eso. Hay que tener huevos. Dark Hawk. Ni bueno ni malo. El nivel de Daken. Drassler. Personaje la verdad. Medio chafa. Solo sirve de soporte. Tú dirás. Pero por qué no la sube más arriba. Por el costo beneficio. Papu. Cuesta un cojón y medio. Porque es premium. Y solamente sirve de potenciadora. Ella sola. Literalmente. Se puede pasar un piso. Que se yo. 20 de tiras de sombra. Y le cuesta. Es un personaje que la verdad. Me decepcionó muchísimo. En la actualización. En donde salió. Y sigo pensando. Que no es un personaje. Que yo te recomiendo. Adquirir. A menos que quieras tenerlo a todos. Y quieras tener una potenciadora. De mutantes. Únicamente. Mejorada. Pero es lo único. Obviamente. Deadpool es un clásico. No es un S. No está al nivel. De los mejores. Ahora mismo. O de los más importantes. Pero la verdad. Que sigue siendo muy muy bueno. Tiene un T3. Excelente para reducir defensa. Sigue siendo un crack. Ah. Tirando a ese. Sinceramente. Deathlock. Es una porquería. Destructor. La verdad. Destructor es un dios del juego. Vamos a ser sinceros. Porque la utilidad que tiene. Es tan buena. Que literalmente. Caería aquí. ¿Por qué? Porque es capaz de matar a Jim Gray. Es capaz de matar a Sentry. Es capaz de matar a Silver Surfer. O sea. Es capaz de matar a los mejores de todo el juego. Pero eso es muy circunstancial. Y obviamente. No siempre te va a salir. Y no siempre te va a funcionar. Objetivamente. Vuelvo y repito. Sería un doble S. Pero siendo sincero. En utilidad. Y lo que te va a ayudar a ti en tu cuenta. Él no podría pasar de un C. C por la increíble utilidad que tiene. Pero sinceramente. Él individualmente. Es una caca. Si no refleja daño. No sirve. Y eso. El reflejo de daño. Solo sirve en PVP. Porque tierra de sombra. Tú te vas a reflejar daño. Y vas a reflejar una mierda. Si comparamos el daño. Que el propio puede hacer. Con sus habilidades. Es una F. Con sus habilidades. Ahora. Por el reflejo. Y utilidad que tiene en PVP. Sobre todo en conquista. Es un C. Sinceramente. Dientes de sable. Personaje muy bueno. Muy muy bueno. Si le meten un 2.5. Con un T3 era meta. Porque ya así como este. Es mejor que Wolverine. Y Wolverine tiene T3. Es increíble. Discordia. Medio me. Pero bueno. Es nativo. La verdad. Que bien equipado. Puede servir. Pero tampoco tanto. Así que lo dejo ahí. Octopus. Personaje. También medio me. Tiene 2.5. Uniforme nuevo. Fue meta. En un momento. Porque no había otro. Verdad. Otro villano velocista. Hasta que llegaron los demás. Y pues no. Lo tumbaron. Pero por el momento. Yo diría. Que podría ser incluso un A. Pero lo voy a dejar ahí. Porque sinceramente. Hoy en día. Yo decirte a ti. O ponerlo en A. Y hacer que tú lo equipes. No te va a dar ninguna utilidad. En tu. Nada te va a servir. Para nada. Prácticamente. Para nada. Prácticamente. Dominó. C. Tiene un uniforme. Sirve para piso alto de tierra de sombra. Pero no más de ahí. Incluso diría que es un D. Dominó. No. Es un C. Es un C. Es un C. Está a nivel de estos. De todos estos. Cristal podría estar un poco más arriba. Por la utilidad en conquista. Y el uniforme. Pero nada. Se queda ahí. Doom. Doom. Otro personaje. Bastante me. También. Igual a nivel de discordia. No es que sea el bueno. Pero al ser nativo. Etcétera. Wanchotea. Pues. Vamos a dejarlo ahí. Doropapu. La verdad. Sube a A. Es un personaje. Que. Con el uniforme. Bien equipado. Etcétera. En pvp. En pvp. Perdón. Pega muy duro. Pero en pvp. Con ese reflejo. Y ctp de regeneración. Se vuelve una bestia. Sinceramente. No al nivel de S. Pero. Puede servir en A. Dragón azul. Mejor que su. Compañera. Sin lugar a dudas. Que donde anda. Mirala aquí. Donde está. Es un B. Sinceramente. Tiene 2.5. En conquista. Son un dolor de huevos. Pero tampoco es que sea tan OP. Drax. Es una porquería. Duende verde. Con el uniforme. Sirve mucho de potenciador. No es que sea muy bueno. El solo individualmente. Pero mejor. Y lo importante. Mejor hoy. Y es soporte. Así que. Vale. Perdón. Tenemos al ancestral. Lo mismo que duende verde. Potenciador. Cura. Y ya. Ahí se queda. Este señor es. Sinceramente un E. Porque se pasa un piso. Bueno. De tierra de sombra. La verdad me sorprende. En tier 2. No tiene. No le tiene ni obelisco. Y se pasa un piso. 25. Por ahí. O 23. T3. Bastante importante. El daño que hace. Para tierra de sombras. Hoy en día. Pero me preguntaron. En el video. De a quien elegir. En tier 3. Que por qué no menciona. Capitán América. Sinceramente. Capitán América. No está ni en el nivel. De Deadpool. Bro. Pero no lo pongo aquí. Por respeto. Y porque tiene T3. Fue el primer T3. Y todo eso. Pero sinceramente. Hoy en día. La utilidad de Capitán América. Es su liderazgo. De 30%. Ponerle el traje blanco. Con CTP. De destrucción. Y a jugártelo. Ni siquiera. Él va a ser el protagonista. Porque sinceramente. Está muy. Muy atrasado. En el meta. Ojalá algún día. Le metan un uniforme. Que de verdad. Haga un cambio significativo. Aún así. Siendo tan antiguo. Y se incitándose tan viejo. Frente a los nuevos dioses. Como Caballero Luna. Igual. No está tan mal. Electro. Mediome. Mediome. Sinceramente. Electra. Es una porquería. Elsa Bruston. Porque tiene 2.5 nada más. Te voy a poner ahí. Pero sinceramente. Sin ese 2.5. Así como está. Es una porquería. Emma. Emma. Emma Stone. Esta woman. Buena para tierra de sombras. Nada más. Sinceramente. Es una C. Enano negro. Sinceramente. Es una D. No es que sea bueno. Pero tampoco malo. Encantadora. Si le pones el uniforme veraniego. Que viene el próximo mes. Según mis cálculos. El próximo mes. O el mes que viene. De arriba. O sea. Dentro de dos meses. Si le pones ese uniforme. Un CTP de justiciero. O IRA. Literalmente. Yo creo que esta woman. Tiene más daño. Que incluso algunos T3. Y eso. Que no tiene nada más. Y si un día le meten un T3 o un 2.5. Yo no quiero saber. Yo creo que el juego se va a crackear. Ahí mismo se va a romper todo. Se va a ir toda la verga. Es que el daño que hace es inaudito. Yo recuerdo haber hecho una review de ella. No recuerdo si la hice o no. Voy a tratar de dejar otra tarjetita aquí arriba. Para que la veas. Para que veas el potencial. No recuerdo bien que fase era. Pero sé que el daño que hacía. Yo vomité casi. Me sorprendió. O sea. Que increíble. Si le pones el uniforme. Y le equipas bien. Sinceramente. Es un personaje que puede llegar a ser un A. Pero no lo voy a poner aquí. Volví y repito. Por respeto y utilidad. En realidad. Porque es individual. Por el costo beneficio. Bajaría a B. Pero sinceramente. Está muy chetado. Esto es una mierda. Por el momento. Recuérdate que este. Falcon. Simo. Bucky. Agente 13. Agente 13. O Sharon Carter. Whatever. Pueden recibir pronto. Una actualización. Debido a la serie. No de la serie. Sino cuando se junten los Vengadores de nuevo. Pues ese nuevo atuendo. Del momento. En la película. Se lo van a añadir al juego. Tomando en cuenta. Las habilidades que han ganado. En la serie actualmente. Y de ahí sacando. T3 para Falcon. Bla bla bla. Bla bla bla. Todo depende a quien le den prioridad. Pero recuérdense que la serie. Como WandaVision. Por ejemplo. Hasta donde sabemos. No van a tener ningún tipo de actualización. Ya que sería. Volverse Sim. De las actualizaciones de la serie. Así que por el momento. Falcon F. Pero nadie sabe para el futuro. Dios. Este. Esta. Esta vaina. Este señor. Por el liderazgo. Nada más. Una E. No más de ahí. Creo que el liderazgo es. Sí. El liderazgo. Así que nada. Este señor es otra E. Nada más. Tierra de sombras. Nada más. Fawc. Fawc. Es el de los mejorcitos. Que tiene. La. La orden negra. Este. Igual que Corvus. Corvus y Fawc. La verdad que tienen. O este para pvp. O para conquista. Es muy bueno. Con el uniforme. Y este con el uniforme. Como potenciador. Y todo. Pues está bastante cool. Esta es una F. Gambito. Otro dios del juego. Actualmente. Top 3. Personajes. 2.5. Más fuerte del juego. Y me diría. No solamente 2.5. Sino a nivel general. Maravilloso. El daño de este. Maldito. De verdad que está bastante fuerte. Gamora es una F. Gata. Infernalo es una F. Gata negra es otra F. Cuando cae en F. Recuerden que es porque. No hay nada que yo pueda decir. Favorable. O que sirva de algo. Y si sirve de algo. Es tan. Y es tan efímero. Que no vale la pena ni mencionarlo. Ghost Panther. Personaje increíble. Soporte. El maravilloso. Meten a BX. 100% real. No fake. De hecho. Que tu cuenta tenga. Un Ghost Rider mamadísimo. Que pronto habla. Bueno. Mira la idea donde está. De hecho. Lo voy a poner de una vez. Si tu cuenta no tiene a Ghost Panther. Pero tiene a Ghost Rider. Ghost Rider no va a ser lo mismo. Sin Ghost Panther. Créemelo. Pero créemelo. No se lo estoy diciendo. Pues de broma. Ni de nada. Tú. ¿Cómo va a ser Hexos Hexos? Bueno crack. Créemelo. Es que sin este señor. Este señor no va a ser tanto. Porque igual te va a faltar. Te va a faltar potenciación para él. Tú puedes llevarte a Satana. Si te da tu gana. Pero si no tienes a este señor. No va a ser lo mismo. Hazme caso crack. Es genial. Increíble. Mi respeto para Ghost Panther. Ojalá algún día le metan algo. Que si le meten un T3. Seguro que va a superar a Ghost Rider. Pero con creces. Este señor es liderazgo nada más. Más o menos bueno. El señor este es el. ¿Cómo se llama? El hombre gigante. No sé cómo se llama este señor. Pero Goliat. Se llama Goliat. Y la verdad es que Goliat. Podría ser un E tirando. Es un E tirando a D. Sinceramente. Por el liderazgo. Pues no. Por el liderazgo de hecho sube a D. Por el liderazgo. Y solo pues un piso Tierra de Sombra. Más o menos. Esto es una F. Screen. Que me hizo en un directo quedar mal. Porque morí 400 veces con ella. Y pensaba que era yo el manco. Pero es la poquita defensa que tiene. Me hizo quedar horrible. De hecho la detesto. Tengo recuerdos de Vietnam con ella. Pero objetivamente es un C. No más de ahí. Si la potencia es bien. Te puede pasar un piso muy muy alto de Tierra de Sombra. Grud. Pues eso es un soporte. Y con el uniforme nuevo. La verdad es que mejora muchísimo. El uniforme de Navidad que tiraron. Ojalá y yo lo pudiera haber comprado. Pero no. Me arrepiento. La verdad es que pega durísimo. Incluso yo hice la review con un CTP de Destrucción. Y aún así. Maravillas. Esta señora es muy útil hoy en día. Velocita Villana. Que sinceramente. Pega bastante fuerte. Es bastante buena. Se pasa a Mephisto. Es bastante útil. Con un CTP de energía. Bastante buena. Pero no está al nivel de su. De la que va a ir encima de ella. Que pronto. Bueno pronto nos falta bastante. La van a ver. Esta con el uniforme sirve. Sirve de algo. Este. E porque tiene 2.5. Ya saben lo que pasa. Ela. Es una C. Por el liderazgo nada más. El gel este. Pues más o menos. No es tan F. Pero no. Eso es una. El mana green es una F. Hyperion. Ahora que ganó. El tema de Eternos. Bla bla bla. Bla bla bla. Podría subir a E. Pero no más de ahí. Esto es otra F. Hombre de arena. Es una C. Es de los primeros personajes. Que recomiendo subir villanos. Por el tema de Tierra de Sombra. Nada más. Este por el liderazgo. Tiene buen uniforme. Bla bla. Pero no sube a B. No es tan bueno así. Esto es una F. Sinceramente. Costo beneficio. Bla bla bla. En realidad es una E. Pero. E. Tirando a F. Por lo fail que es. Tú tenerlo. Gastar. Todo lo que. Todos los recursos que tiene que gastar en él. Uniforme. Bla bla bla. Para que no te dé el resultado que te debería de dar. Sinceramente es una E. Objetivamente hablando. Con corazón de F. Este señor. Yo diría. Algunos dicen que porque te da. No sé qué cosa. Miren. Es evaluando al personaje. No lo que el personaje te da. Porque si fuera por eso. Él ya te da un CTP de energía. Para mí es un doble S. Que te da un CTP de energía. Y por el precio. Que es un uniforme barato. Y subirlo heroico. Ya te da un CTP de energía. Entonces es lo que el personaje puede hacer por sí mismo. Y sinceramente es un personaje que por sí mismo solamente puede servir de liderazgo para la vida. Y un piso bajito de tierra de sombras. Hombre gorila. Es otra E. No es un personaje bueno. Puedes subirlo. Te va a servir para tierra de sombras. Pero no más de ahí. Hombre hormiga. Con el T3. La verdad que se vuelve un rompehuevos 3000. En conquista sobre todo. Es un ataque asegurado. Si le pones un buen CTP de autoridad o paciencia. Con el T3. Y bastante vida y esquiva en la equipación. Pues prácticamente no lo matan. A menos que le metan a alguien. Como Capitana Marvel. Como Hulk. Que tenga ignorar esquiva. O mejor ignorar blanco. Mejor dicho. Que con eso pues le pueden pegar. Pero si no tienen eso. GG. Se pone ahí a dar vuelta en todo el mapa. Hasta que termina matando al enemigo. O sea quien sea Tatanos. Que se bomba ante él. Hombre. Molde. No sé cómo se llame. La verdad que pega durísimo este crack. No es que sea super meta. Pero la verdad que pega bastante bueno. De hecho lo va a bajar a C. Objetivamente. Bueno y repito. No está en el nivel del daño de estos cracks. O el nivel que tienen por el 2.5. No está en ese nivel. Pero la verdad que Molde Man. Pega muy duro. Este sinceramente. Porque tiene liderazgo. Podría ser un E. Pero bueno. De hecho es un F. Algunos van a quejarse por ese F. Pero la verdad es que Hull Booster no hace nada. Este por liderazgo. Y porque está bastante bueno. Pues es una C. Tirando a B. Esta más de lo mismo. Se usaba. Es meta. O era meta. En ABX. Por el liderazgo. El daño que tiene y todo. Pues la verdad que es una B. Le falta un 2.5. Un T3. Para ser una diosa. Pero no. No llega hasta ahí. Hull K. Pues por el liderazgo. El nuevo uniforme. Y todo eso. Y dirá que es una C. No está al nivel de ella. Obviamente depende de ella. Para estar bien potenciada. Para ABX sobre todo. Si todavía la utilizas a ella. Con CTP de Ira. Me imagino que te hace unos 2.8 millones. 3 millones. Pero obviamente no es meta. Para eso hay otros ya. Hull Link. Una F. Hulk. Bueno. Hulk. Para PVP. Muy bueno. Para PVP. No tanto. Para PVP. Muy bien equipado. CTP de energía. De energía de regeneración. Algunos 120. 130K de vida. Se vuelve una máquina imparable. Pero obviamente. Sentry. Lo banchotea. No he visto que le gane. A incondicionar. Un Silver Surfer bueno. Jim Gray. Le da muchos problemas. Por eso. Lo dejo en ese. No sé. Hay muchas personas. Que lo tienen muy. Muy sobrevalorado. Y lo ponen. Como que es el dios. Del PVP. Y creo que es. O la liga. La cual está jugando. O las personas. Con la cual. Se está enfrentando. Pero si tú agarras un Hulk. Muy muy mamadísimo. Contra una Jim Gray. Silver Surfer. O Sentry. Muy mamadísimo. Va a ganar siempre. Uno de estos tres. Que te mencioné. Hulk. Le va a hacer daño. Le va a joder la vida. Pero no le termina ganando. A menos que lo supere. En equipación. Que con que decir eso. Que tiene más bendiciones. Que tiene mucha vida. Que tiene. Mejores cromos. Que tiene. Muchas condiciones. Aplican. Pero. Tú a tú. Cuerpo a cuerpo. Contra Sentry. Que incluso revive. Se cura. El CTP de regeneración reforjado. Que la equipación correcta. Le cancela habilidades. Lo agarra. Lo engancha. Le acumula daño. Bla bla bla. Pues gana Sentry. Va a hablar un inteligente. Que en el chat diga que no. Pero. Yo lo he probado. De todas las. De todas las formas posibles. Y Sentry termina ganando. Siempre. Hidro man. Pues al mismo nivel. De molde man. Tienen la misma capacidad. Y Karis. Personaje que a futuro. Tiene muy buena cara. Muy buena cara. Por liderazgo y todo eso. Yo diría que es un B. De hecho. Para PVP. Es muy bueno. Muy muy bueno. Aquí faltaría Cersei. Que creo que no la he añadido. Porque esto es después de Cersei. Pero. Si digamos que Cersei esté. Porque no tengo la captura de Cersei acá. Pero Cersei. 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 Ocuparía sinceramente la misma posición que Ikaris. Porque Cersei hace un daño bestial. Si vieron la review. Vieron que puede one shotear y todo. Igual que a Ikaris. Lo que le falta es un 2.5. Un T3. Y con eso. GG. Con un CTP de energía. Demasiado bueno. Yo no le pondría ira. Porque acumula bastante daño. Con la 5 y la 4. Pero es difícil aplicar el proc. Al usar 3. 5 o 4. El proc como que. A veces se pone tonto. Y sale antes. Por eso a veces le ponen ira. Para no pensar tanto en cuando. Y cuando. Cuando si. Cuando no se va a activar el proc. Pero Cersei. Sería aquí al ladito de esta. Infierno. Creo que se llama. Es una E. Sinceramente no es ni bueno ni malo. Invisible Woman. Creo que es esta. Si creo que es Invisible Woman. Iron Man. Costo-beneficio. Sinceramente es una C. Por encima de esto. Pero no es la gran cosa. Este señor. Una E. O una C. Una D. Depende. Tiene el liderazgo más o menos decente. Iron Heard. Otra E. Sinceramente. Este está. Creo que incluso mejor que Iron Heard. Yo de verdad. Lo pondría aquí. Uy no. Ahí no. Aquí. Y esta. Bueno. No sé. Lo va a dejar ahí. Porque sinceramente. Indiferente. No es un personaje que sirva. Iron Man. Primero de los T3 malos. Considerados malos del juego. Que son. Spider Man. Pantera Negra. Iron Man. Antes. Thor también estaba incluido en esa lista. Pero mejoró bastante. Así que por respeto. De nuevo. Y por la utilidad que tienen daño. Y todo eso. Es una B. Creo que va a ser de los pocos T3 que alcanza en esta clasificación. Normalmente están en A o por encima. Pero ahí está. Jane Foster. Sinceramente no es buena. Para nada. Jean Grey. Sigue siendo la diosa. La mamazota del PPP. Esta. Creo que Jessica Jones. Con el nuevo uniforme. Mejoró muchísimo. De hecho. Mucho. 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 Es una B. Esta sigue siendo una diosa. Sinceramente. Aunque no está al nivel de pícara. Ahora mismo. Por el meta actual. Pero desde que le saquen un uniforme. Seguro que la supera. Y aún así. Pues. Te hace siete y pico millones. Loco. Ya con eso es suficiente. Esto es. Una E. Jovernout. Bastante decente. La verdad. Yo pondría. Lo pondría incluso en B. Por lo toca huevos. Que es. En PVP. Bueno. Lo voy a poner en B. Porque la verdad. Toca mucho los huevos. Esto es una F. Esto es otra F. Esto es otra F. Kido Mega. Liderazgo. Pero. Yo no se lo que lo voy a dejar ahí. Porque sinceramente. Pensando en el costo. Es premium. Por así decir. O no es premium. Es de esos. De esos. X-Men. Que se cuestan conseguirlo. O sea. La de peligro. Y bla bla bla. Pero. Se consigue. Eiffel Monger. Esta es otra mierda. Esta es. Kitty Pryde. Kitty Pryde. Podría ser hasta una D. Más o menos buena. No es tan buena. Null. O nul. Como le quieran decir. Es un dios. Ahora mismo. De hecho. Es un dios. En clasificación de dioses. Así que. Perfecto. Este. Este. También. De los primeros. Velocistas. Villano. Que vas a tener en tu cuenta. La verdad. Que sigue siendo muy útil. Muy muy útil. Este. Craven. La verdad. Que es una D. Me sorprende. Que un personaje. Tan viejo. Tan desactualizado. Aún así. Este bastante alto. Sin liderazgo. Ni soporte. Ni nada. Él solo. Por sus huevos. Hace lo que tiene que hacer. En Tier 2. En Tierra de Sombras. Black Widow. Esta. Incluso. Está al nivel de Hulk. Esta circunstancialmente. Es más buena que Hulk. Pero obviamente. Si tú la enfrentas. En un versus. Hulk se la come viva. Así que. Hulk va por delante de ella. Pero igual. Están ahí. A punto de ser. Tan buenos. Que le ganen a los mejores. Pero no son los mejores. Mystic Knight. Por el liderazgo. Podría ser una E. Porque es un liderazgo. De un 60%. A la mamazota. Y créeme. Que no les vuelvo y repito. Es lo mismo. No sería. No sería lo mismo. El lunes no. Con Mystic Knight. Que sin Mystic Knight. No sería lo mismo. Porque obviamente. Ese 60%. El día de. Velocista. Mujer. Se la pasa. Se lo pasa. De verdad. Es bastante útil. Más. White Fox. Pues son 120% de aumento. A la lunes no. Y eso le. Obviamente. Sin ese 60%. Pues quítale un 60%. Del daño que haces actualmente. Teniendo el ayendo equipo. Imagínate quitarle eso. Pues no toparía. Seguro que no topa. La belleza esta. La Scarlet Witch. Ahora mismo es una A. No es que sea. Una diosa. Ni mucho menos. No está tan 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 fuerte. Para ponerla por encima. Con CTP de justiciero. Pega bastante fuerte. Con CTP de ira también. Para PVP con autoridad sirve. Pero tampoco el nivel de los que están ahí arriba. Es muy buena. Vamos a dejarlo ahí. Este es una F. Este es una. Este es el dios de las F. Así que se va para acá arriba. Este es otra F. Este señor por liderazgo. Utilidad y bla bla. Se puede poner el D. Tirando a E. Más o menos. Loki. Loki. Loki hace tanto daño bro. Hoy en día. Que es increíble. De hecho. Viendo videos y cosas así. Siempre veo que lo que hace. Entre 7 y 8 millones en ABX. En todas las temporadas. Así que. Aunque no sean mis favoritos. Y yo mismo no lo tengo. Y no lo pienso subir. Yo tengo a Nol. Loki. Pues se gana su posición como doble S. Por obviamente el meta del juego. Es decir. Yo el mismo cable no lo tengo. Pero sabemos que es un dios. Hace casi 10 millones. Y Loki. Pues. Más de lo mismo. Cancela las 3 temporadas. Según recuerdo. Corría Messi. No es así. Y encima de eso. En todas topas. Pues obviamente es meta. Luke Cage. Con el nuevo uniforme. Bla bla bla. Igual que Jessica Jones. Mejora muchísimo. Esta es. No recuerdo el nombre. Pero la verdad que. Apenas con el uniforme. Mejora un poquito. Magneto. Magneto. Otro personaje. Que ahora mismo. Sería un B. Pero por el liderazgo. Y porque sirve para no. Por liderazgo. Sube a. Sirve para potenciar a Namor. O cosas así. Si no tienes otro personaje bueno. Malekith. Por liderazgo. Que es difícil ver un eliminar Mermas. Es una E. Si no fuera F. Es un liderazgo. Que hay que obviamente respetar. Sharon Mamacita Rogers. Obviamente es un personaje doble S. De luego. La tienes que tener sí o sí. No es que esté mejor que Lunes No. Ni Ghost Rider. Ni Caballero Luna. Ni Gambito. Ni Nol. No está al nivel de ellos en realidad. Pero objetivamente hablando. Por lo que hace. En Jefe Mundial. En Galactus. En Molde. En Tierra de Sombra. Pues eso es un personaje. Obviamente doble S. Y más por el costo beneficio. Porque te cuesta tan poquito conseguirla. Que eso es maravilloso. Y pronto. Le meten otro uniforme. Y quien sabe crack. Donde llega a parar el potencial de este personaje. Esta es una E. Tierra de Sombra nada más. Esta es otra E. Pero por liderazgo. Podría ser una D. Y por el daño que tiene con el uniforme de Endgame. Mariposa Mental. Podría ser incluso una B también. Pero sí. Es como una B. La verdad que es bien equipada. Pega bastante fuerte. Está bastante buena. Maximus. Es una F. Sinceramente no sirve de nada. Esta es otra. Que no es tan buena. De la orden negra. Medusa. Medusa está tan buena. Que hoy en día la utilizan. Es bueno. Es lo mismo. Vuelvo y repito. Es lo más de lo mismo. No es lo mismo tu equipo. Con Capitana Marvel. Sin Medusa. Que con Medusa. O sea. Medusa está muy buena. Muy buena potenciadora. Y encima de eso. Pega bastante. O sea. Que para llegar al máximo potencial. De Capitana Marvel. Tiene que tenerla ella obligatoriamente. Para que pueda cancelar rugido. En la temporada que ella pueda cancelar. Encima de eso. Potenciarle. Encima de eso. Meter bastante buen daño. Con un CTP de energía. Muy buena. Esta Minerva. Minerva. Sinceramente. Si hubiéramos hablado luego. Hace cuatro años. O algo así. Fuera doble S. Por la utilidad que le daban. Costo beneficio. Blablabla. No doble S no. Creo que S. Creo que S. No doble S no. Pero. Objetivamente hablando. De ser ese. Hace tres o cuatro años. Con el uniforme este. O lo que sé. Porque estaba bastante buena. Pues ha hecho esto. Bueno. Al nivel de. Su compañerito. Más de ahí. No pasa. Hoy en día. No es ni siquiera rentable. Equiparla bien. Y todo eso. Porque obviamente. Ya no hace lo que tiene que hacer. Mister Fantástico. Yo diría que es otro. Es otro personaje. Que venía a ver. Porque está tan olvidado. Y solamente se potencia. Él prácticamente. A los cuatro fantásticos. Que no es ni siquiera. Útil. Para NOL. Y todo ese. Todo ese rollo. El por. Este lo voy a poner en. Por el. Por el liderazgo. Nada más. Hombre molécula. Muchos lo quieren subir. Muchos están entusiasmados. Con él. Pero costo beneficio. Señores. Esto es una. Un robo. Es un robo. Lo voy a poner en. Un robo. Porque la verdad. Súper equipado. Contra un. Un novato. Obviamente se lo come vivo. Pero. Personaje decepcionante. Yo lo tengo reclutado y todo. Y no le he metido. En la primera antimateria. No lo vale crack. Morbius. 2.5. Bastante poderoso. Yo diría que viene siendo un B. No es que sea. Muy muy bueno. Ah. Está bueno. Está bastante decente. Eso es una F. Morgan Le Fay. Personaje. Utilisísimo. Sobre todo para los nuevos en el juego. Deberían tenerlos todos. Es bastante bueno. Y el día que le metan un 2.5. Un T3. O algo así. Potencial infinito. Crack. Este señor es muy bueno. También la verdad. ¿Cómo se llama? Robbie Reyes. Muy muy bueno. Kamala Khan. Con este uniforme mejoró bastante. Yo diría que es un C. Tirando AP. Ni buena ni mala. Pero obviamente no tiene 2.5. No tiene T3. No tiene nada súper resaltante. Es bastante buena. Pero ahí lo dejo. Este también. Bastante bueno. Es un C. El misterio cuando le metieron este uniforme. Fue la mera ñonga. Y de la que le mencioné anteriormente. Por encima de nuestra amiga Wenon. Está pues Mystique. Por utilidad. Daño. Y todo. Literalmente. Ella puede pasarse. Jefes mundiales muy altos. Es una soporte. En ABX. Sigue siendo mejor. Vamos a ponerlo así. Por el daño. Y todo eso. Que bueno. Si es cierto que Wenon. Creo que canceló una temporada. Que ya no. Pero de igual manera. Pues es mejor tener la dupla. Esta aunque sea para cancelar. Y esta obviamente para hacer el daño. Que enfocarte solamente. En Wenon. Por ejemplo. Porque te va a faltar entonces. Como quiera tener a Mystique. Mystique con CTP de ira. Muy 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 bueno. Namor. Si fuera esto. Seis meses atrás. Sería doble S. Sin lugar a dudas. Pero recuerden que llegó Apocalypse. Y le dijo. Mira. Quítate. Igual. De igual manera. De igual manera. Es un S. Tirando a doble S. Pero lo voy a poner en doble S. Porque muchos se quejan. Cuando yo no le doy la clasificación doble S. Porque lo tienen tan bien equipado. Lo tienen tan mamadísimo. Que cuando le dicen que Yanamor. No es lo mismo que antes. Se asustan. Y dicen. No. Imposible. Mi Namor hace 10 millones. En ABX. No. Eso. Eres un manco. No. Usted lo dice. Craco. Que lo tiene súper equipado. Full bendiciones. Pero no ha probado Apocalypse. Yo no lo he probado tampoco. Pero lo vi. Es lo que he visto. Pero. Es lo que yo he visto. Las pruebas. Están ahí en internet. Búscalas. Para que veas comparativas. De quién hace más. Y quién es mejor. Al este poder cancelar rugidos. Superan amor. Bastante en ABX. Y en jefe mundial. Están a la par. Así que obviamente. Ganaría Apocalypse. Pero. Te lo dejo ahí crack. Porque yo también lo tengo súper equipado. Y. Me hace 6 millones. 7 millones. 7 millones. Mayormente. Casi siempre. A veces me pongo. Y hago 6.5. Bla bla bla. Obviamente. Es un personaje. Muy bueno. Y con un CTP de percepción. A su lado. Pues casi siempre te va a topar. Full bendiciones. Pues claro que sí. Y como ya le digo. Pa' que tú quieres más de 7 millones. Claro. Obviamente. Más de 7 millones es mejor. Para ser el mejor. El número uno. Bla bla bla. Bla 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 bla. Pero. Yo con que me haga 7 millones. Y me cobre toda la recompensa. Soy feliz. Pero claro. Eso soy yo. Siguiente. Esta. Pues meh. Con el uniforme. Más o menos. Nick Fury. Este es el número uno. Que le mencioné. Anteriormente. De los personajes que son soporte. Y se ganan clasificaciones. Pues solamente hay 2. Capazes de hacer esto. Es Nick Fury. Como el top 1. Y Coloso. Como el top 2. Coloso en pvp. Nick Fury en pvp. Cada uno de los suyos. Es el mejor. Actualmente. Dentro del juego. Nick Fury. Solo él. Te potencia. Con el uniforme. Un 105%. Según recuerdo. 55. Del liderazgo. Y 50 del uniforme. O viceversa. 55. Del. Del. De la pasiva. De tier 2. Y 50 de liderazgo. No estoy bien. No estoy muy. Muy familiar. Solo sé que él. Solo potencia un 105%. El daño. La clase. Super villano. Y también reduce. El daño que hace. La clase super villano. Muchos lo utilizan también. Para esto. Pero obviamente. Para pvp. Es el mejor. Acompañado de una white. Con ctp de percepción. O el mismo con ctp de percepción. También es un dios. Pero obviamente. Ya eso es un tema. Para otra ocasión. Depende de la utilidad que tú le des. Son los únicos. Dos que van a ver aquí. Ya lo anticipo. Porque es que se lo merecen. Este. Demasiado potenciación. Y cuando sea un t3. Y se pueda meter a nol. Potenciarte contra nol. Potenciarte contra mefisto. Y cualquier otro jefe de leyenda. Seguro que va a subir a doble s. Porque ya con que tenga un. Así como esta en realidad. Es un personaje que hace mucho daño. Sinceramente. Para tierra de sombra. Piso muy alto. Se pasa a piso muy alto. Porque esa combinación de 5 con 4. Y un pro que tú le pongas. De un 200%. El señor pega bastante fuerte. Es bastante considerable. Y cuando le metan un t3. Yo me imagino que va a ser hasta meta en el juego. Nadie sabe. Pero por el momento. Pues solamente es una S. Porque no potencia para nol. Solo potencia para las demás modalidades. Que no sean jefe de leyenda. Este es un potenciador nato. La verdad que está bastante bueno. Costo beneficio también bastante alto. No es que sea a nivel de Icarus en daño. O a nivel de Cersei en daño. Cersei recuerden que está aquí al lado de Icarus. Imaginenla. Proyectenla ahí. Porque no son 240 el top. Sino 241. Añadiendo a Cersei. Que no la puse. Porque se me olvidó. Nova. Más o menos. Odin. Otro dios. Daño inmensurable. Pero ese es un dios que no es un dios. Un fake. Un dios falso. La verdad que no. O sea. La verdad que sí es un dios dios. Sí es un dios dios. Porque cuando lo utilizas. Y lo tienes súper bien equipado. Pues te hace el casi mismo daño que Cable. Creo. No hace más daño que Cable jamás. Pero la verdad que hace un daño tan brutal. Que tú te quedas con la boca abierta. Es un personaje demasiado roto. El dios. El padre del lag. El padre del lag. Es un meme del canal. Un doble S tirando a ese. Porque la verdad. Para tú tenerlo a él. Mega hiper. Ultra mamadísimo. Para eso tú subes a Ghost Rider. Y te hace lo mismo. Que Odin. Igualito. Pero la mitad del precio. O sea. Que. Sinceramente. Si tienes. Si me preguntas ahora mismo. Hexos. Quiero un universal héroe. ¿Cuál es el mejor universal héroe? Para BX. Para PB en general. En el juego actualmente. Yo te voy a decir. Ghost Rider. Crack. Ghost Rider. El mejor ahora mismo. No te voy a mencionar ni siquiera Odin. Aunque es bastante bueno. Y vendría siendo el top 2. En nivel de daño. Porque Odin cuesta demasiado. Es un nativo. De los caros. 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 Y obviamente. Lo que te va a hacer Odin. Te lo va a hacer Ghost Rider. Claro. Que en la temporada. Que Odin puede cancelar. Que creo que sí. Que cancelen una temporada. Pues te va a romper. A tu Ghost Rider. Porque obviamente Ghost Rider. Al no poder cancelar esa temporada. Pues no va a ser lo mismo. Y si lo tienes súper equipado. Seguro que te hace 8 millones y pico. Casi 9 millones. Pero eso es. Una sola ocasión. Obviamente. En el resto del tiempo. Te lo va a ganar Ghost Rider. Es un dios. Casi. 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 Que fake. Casi. Kate. La verdad me sorprende. Kate Bishop. Es una E. No más de ahí. Esta es una F. Esta es otra F. Este. Está al nivel de su compañera. Que no sé qué clasificación le di. Pero me imagino que fue esta. O no. Mejor dicho. Esta. Obviamente. No la veo. A ver aquí donde está. Porque la verdad. Que estos dos juntos. Son un dolor de cabeza tremendo. Cuando están en 2.5. Y tienen a su compañero completo. Este lo revive a todos. Y encima de esto. Esta los potencia a todos. Y cuando los tres te meten en 2.5 en la cara. Pues te rompen la madre. En gajos. O sea. No hay nada que tú puedas hacer contra eso. Pantera Negra. Es el único T3. El único T3. El único de todo el juego. Que tú le vas a dar una clasificación C. No sirve de nada. No sirve de nada. Pero cuando tú lo tienes obviamente en T3. Con su buen uniforme. Bien equipado. Pues te puede pasar un piso bastante alto de tierra de sombra. Pero no es útil en nada. Literalmente. O sea. Que no vale ni siquiera la pena. Diría yo que subirlo. Philabel. Es otra C. Un personaje buena. Buen soporte. Excelente soporte. Pero no más de ahí. Pícara. Pues obviamente. Es lo mismo. El mismo tema de Loki. Yo no la subo. Yo no la tengo. Por whatever. Pero ahora mismo. Está incluso mejor que Lunita Snow. Este es Piedra Lunar. Es una diosa. Sin lugar a dudas. Este es Drassel. Este es Piedra Lunar. Esa es la top 1. O sea. Yo dije. Hablé del top 3. De personaje 2.5. Que más daño hacen del juego. Pues esta es la top 1. Sin lugar a dudas. Es la mejor en daño de todo el juego. Dígase. En todos lados. El Profesor X. La verdad que podría ser incluso. Casi clasificado como A. Por la utilidad que tiene. En realidad. Ha bajado muchísimo. Hoy en día. No es tan útil. Al no poder pasarse. Ni siquiera un jefe leyenda. Como que tú te quedas como. What? Bueno. Antes para jefe mundial. Que era lo único que teníamos. Sobre todo para Fawcett. Se pasa una fase 99 de Fawcett. Relajando. En 30 segundos. O menos. Si lo tiene bien equipado. Pero. No solo de pan vive el hombre. Como dice Shakira. Así que. Con que se pase un jefe mundial. Normal. Pues no me sirve. Tiene que hacer algo más. No es. No es un soporte. No es un personaje para jefe leyenda. No hace nada. Prácticamente. Jefe mundial. Galactus. Si acaso. Y bla bla bla. Y un poquito más. Ha bajado mucho su calidad. De toda la actualización. De los defenders. De todos. Los que ya he mencionado. Que creo que este es el último. Por mencionar. Este es el que se llevó. La corona. De los mejores. De todos. De todos los. De la actualización. Está al nivel de caballero luna. De hecho. He visto bastantes pruebas. Y literalmente. Caballero luna. Le pasa. Pero por un pelito. Así. Van los dos a la cabeza. Ahora. Pero uno está más desgreñado. Que el otro. Y por eso le gana. Por un pelito. Porque tiene un pelo desgreñado. Y va alante el cabello. Por eso. Literalmente. Porque están. Muy parecidos. Muy muy parecidos. En daño. Este cancela igual. En toda la temporada. Igual que él. Hace un daño. Muy bueno. Muy buen liderazgo. O sea. Que incluso sirve para potenciar. Aunque claro. Se potencia el solo. Pero igual. Está bastante. Bastante fuerte. Sirve para jefe mundial. Nol. Para. Para Mephisto. No lo he visto todavía. Pero me imagino que también. Igual que caballero luna. Aunque no tanto. Porque al ser el combate. Y Mephisto. Detonación. Pues. Tienen desventaja. Por la clase. Pero igual. Está bastante potente. La verdad. Que si. Si tú eres nuevo. Y no sabes a cuál de los dos elegir. A cualquiera que elijas. Te va a servir. Todo lo depende. De lo que quieras. Alguien que potencie. A otros tres personajes. Como es. Iron Fist. O a caballero luna. Que no potencia a nadie. Ni nada. Pero es el que está. Un poquitín. Tititititititim. Mejor. Que el otro. Me cuesta decirlo. Porque es el que tengo equipado. Pero es la realidad. Y obviamente. Yo estoy aquí. Para hablarte objetivamente. Así que tú eliges. Cualquiera de los dos. Es una buena decisión. No hay. No hay buena ni mala. Esta. ¿Cómo se llama? Quaxar. O algo así. Uf. Personaje malísimo. Bro. Pero lo voy a poner en E. Porque creo que puede ser. Incluso mejor que el dios. Slash. Es. Silver. Quicksilver. Entre B y A. Crack. Le voy a poner un A. Bajito. 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 Tirando a B. Porque sinceramente. Está muy olvidado. Y no sirve de nada. Es lo mismo caso. Que el profesor. Antes. Más útil. Sobre todo para PvP. Que era donde era mejor. Mejor de sacada. Pero al haber un meta tan diferente. Hoy en día. Pues le sale un Silver Surfer. De camino. Le sale un Sentry. Le sale una Black Widow. Le sale un Hulk. Y él dice. Espérate. Espérate. Y sale corriendo. Hoy en día. Con el meta. Como está. Con estos señores. Estos matadioses. Que son esta. Que es este. Pues. No hay mucho que pueda hacer. Para bien o para mal. Te vas a encontrar alguno de estos. Si no te encuentras un trío. De. Coloso. Jean Grey. Sentry. O Silver Surfer. Cualquiera de esos tres. O sea. De este grupo que te mencioné. En un trío. Si no te lo encuentras a ellos. Pues te vas a encontrar a Hulk. O a esta. O a menos que esté con una liga súper bajita. Ni modo. Pero. Así objetivamente hablando. En Vibranium. No sirve de nada. Y para Conquista. Pues. Sigue siendo igual de bueno. Pero lo mismo. Más de lo mismo. Si te sale uno de estos. Perdiste. Rachel Summers. Es una C. No es tan buena. Ni tan mala. Este señor. Es otra C. La verdad. No es tan buena. Ni tan mala. Con el uniforme. Por ahí viene la película de Black Widow. No le van a sacar nada más. Me imagino. Pero por ahí viene la película de Black Widow. Quizás pase como la peli. Como con Endgame. Que actualizaron la habilidad número 5 de Iron Man. Y actualizaron la habilidad número 5. Y un par más de Capitán América. Quizás pase lo mismo. Entonces. Uno tiene que estar pues. Bajo expectativa. Porque no sabemos al 1000%. Si alguno de estos personajes. Taskmaster. El Red Guardian. Yelena Belova. Recibirá. O la misma Black Widow. Recibirán algún tipo de actualización. En habilidades. Obviamente uniforme nuevo no va a haber. En habilidades. Relacionados. Obviamente a la actualización. No sabemos. Así que por el momento. Es una C. Pero tiene potencial. A subir incluso un peldañito más. Iron Heart. Nada. F. Este señor también es una E. Este señor. La verdad que es bastante útil. Podría ser una D. Con un uniforme de Endgame. Sirve para Tierra de Sombras. Este también bastante útil. Por el liderazgo. Con el uniforme y todo eso. Sirve para un poquito. Un piso un poquito alto de Tierra de Sombras. Pero ni tanto. Nada más por el liderazgo. Yo lo utilizaría. No es el mejor liderazgo de la Tierra. Pero está bastante bueno. Un 50%. Rondador Nocturno. Con uniforme y todo eso. La verdad que mejora bastante. Mejora muchísimo. De hecho. El personaje hace mucho daño. Pero obviamente. Se queda corto. Para tener 2.5. Se queda muy corto. Running. También igual que este señor. Muy muy útil. Y con este uniforme. Mejora muchísimo. Satana. Individualmente. Es medio mes. Tiene uniforme y todo eso. Pero obviamente el liderazgo. Lo hace bastante útil. Este señor. La verdad que sorprende también. Está al nivel de Molteman. En daño y todo eso. Está bastante bueno. La verdad que es una C. Sing es una mierda. Creo que tiene 2.5. No estoy seguro. No. Creo que no. No sé cuál tenga 2.5. Pero incluso con 2.5 es una mierda. Sentry. Pues para el PVP. Al nivel Legend Grey. Shang-Chi. Todavía no ha salido su película. Y creo que se retrasó para el 2022. Algo así. Así que igual sigue siendo una F. Shuri. Personaje increíble como soporte. La verdad que está muy 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 buena. Muy buena. Este Sif. Lady Sif. Es una F. Y... Es una F. Vamos a hacer nada. Tiene también 2.5. Pero igual sigue siendo una F. La regla del 2.5. La porque tienen 2.5. Suben un perlañito más. Porque por lo menos tienen una sexta habilidad. Que al traer a otros personajes. Que si pegan duro de verdad. Pues ellos hacen un poco más de daño. Pero no más de ahí. Silver Surfer. Obviamente es el otro dios. De hecho lo voy a poner a los tres dioses. Los tres chicos del paseo. Aquí lo voy a poner junto. Porque son los que predominan en ABX. En duelo dimensional y conquista. Sin lugar a dudas. Singularidad es una porquería. No recuerdo el nombre de esta. Pero es una mierda también. Este me... El costo de beneficio no es que sea muy bueno. Spider-Woman. La verdad que me sorprende ese personaje. Incluso le diría que es una B. Porque pega muy 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 fuerte. Y vale bastante la pena subirla. Tiene buen liderazgo. Es un excelente personaje. Otro que si es excelente. Es Spider-Man. Con el uniforme nuevo de Far From Home. Bien equipado. He visto que hasta Mephisto se pasa. La verdad. Vamos a ponerlo en... Ni sé. Porque es un T3. Mira. Porque le gana a Mephisto. Y por utilidad en Mermas. Y todo eso. Yo diría que es una B+. Lo más alto que te puedo dar en tu pinche vida. Maldito. Paraña. Este está muy bueno también. Bastante bueno con el uniforme. Incluso creo que está al nivel de Spider-Man. Con el uniforme blanco ese. En Tier 2. Miles Morales como liderazgo. Bla bla bla. Pues es una C. Solo sirve para potenciar a Absolute Carnas. Pero individualmente hablando. No está tan malo. Star Lord. Liderazgo nada más. Otro personaje B. Porque incluso sin liderazgo. Solamente con un CTP de energía. Me he pasado a Galactus con él. Y no es que sea malo. En daño. Es bastante bueno. Y encima de su 55% de potenciación. A la misma Sharon Rogers. Para pasarse a Null. Pues brutal. O sea. Muy buen. Muy buen liderazgo. Este señor es una A. Sinceramente. Buena merma. Buen daño. Sirve bastante. Con el uniforme nuevo. Y en una equitemporada. Pega durisísimo. Lo odio. Porque hay que estar dándole 27.500 veces a la pantalla. Para poder hacer bien la rotación completa. Que no hay rotación completa. Eso es espamear habilidades como un maldito maniático. Pero igual. Está bastante bueno. Esta es una F. Este señor está más o menos. Pero es una E. Uff. Tasmaster. Y si le meten. Si es de verdad que a Tasmaster le meten un T3. Yo no lo quiero ver. Es un personaje maravilloso. No lo pongo en A. Porque. Porque le falta ese empujoncito. Pero es genial. La verdad que sí. Thane. La verdad para conquista está bastante fuerte. Muy muy fuerte conquista. Con CTP de regeneración. Autoridad. Pero obviamente es un personaje muy caro. Así que. Piénsatelo. Bucky. Tiene T3. Bla bla bla. Tiene liderazgo. Pronto. Quizás le saquen algo de Falcon and Winter Soldier. Con el cabellito corto. Y eso se va a venir. Esperemos que lo actualicen. Pero por el momento no es un T3 muy bueno. Que te lo recomiende. Este señor no es que sea bueno. Lo va a poner en D por ponerlo. Porque con el uniforme mejora. Thor. Thor la verdad que me ha sorprendido con el daño. Hace un daño muy bueno. El Pantene este. Mejoró muchísimo. Le hicieron la justicia que Thor merecía. Claro. Tú lo quisieras con los dioses. Porque es un dios. Pero no. Este sí que es un dios fake. Odín se salvó. Pero él definitivamente se quedó como dios fake. No pasa. Thanos que durante años fue doble S. A nivel de M. Thanos fue reemplazado por Cyber Surfer y Sentry. Sinceramente. Porque es que estaba. Era la dupla. Era el trío realmente. Era Coloso. Jean Grey. Y Thanos. Te salían esos tres en duelo dimensional. Y tú no tienes nada que hacer. Por el momento Thanos. Por utilidad y todo eso. Igual sigue siendo un personaje bastante temible. En conquista. Pero en duro dimensional. Incluso tú lo ves y te ríes. Sale alguna vez por ahí. Pero no pasa. No pasa de ser un S. No pasa de ser un peligro normal. Eso es. Gata. Blanca. No sé cómo se llame. White Tiger. O algo así creo que se llama. No. White Tiger es este. No sé cómo se llama esa woman. Pero es una F. Este señor. Que sí es White Tiger. Tigre blanco. Está al nivel de la otra. Que no sé ni siquiera dónde la puse. Pero objetivamente hablando. Sería una clasificación. Porque tiene 2.5. Ah mírala aquí de hecho. Justamente porque tiene 2.5. Sería una C. Y que cuesta bastante bajarlos en conquista. Pero claro. Son los peorcitos. Titania. Por el liderazgo nada más. Es una E. Tormenta. Por daño. Pasiva. Para que sirve para todo. Tormenta. Está bastante fuerte. Incluso es mejor que el Profesor X. Yo diría que Tormenta. Por el daño tremendo que tiene con CTP de Justiciero. Y por la utilidad de soporte que tiene. Se podría decir que es una S. Tirando a A. O una A tirando a S. Como tú lo quieras ver. Yo la dejo en S. Porque me gusta mi morenota. Esto es una F. Este es Ulick. Creo que se llama. Es una F. Este señor es una E. Piso de tierra de sobra. Nada más. Este señor. Nunca lo van a actualizar. Pero es una F total. No sirve para nada. Valkyria. Valkyria es un personaje muy brutal. Yo no la pongo en doble S. Por poquito. Porque ahora mismo es la mejor en lo que hace. De hecho si la voy a poner. Porque obviamente si sale alguien mejor que ella. Sería como destronarla. Porque ya que salga alguien mejor que Valkyria. Va directo a doble S. Obviamente porque a menos que sean iguales. O un poquitito mejor nada más. Pues la clasificación de doble S. Se la ganaría. Ese nuevo potencial personaje. ¿Valkyria está en la cuerda floja para mí? Porque aunque pega durísimo. Es buen soporte. Sirve para todo. Pues no es que esté al nivel de una piedra lunar. De un gambito. De una pícara. De un Iron Fist. No está ese nivel de daño. Pero ahora mismo. Para lo que se utiliza. Es la mejor. 50% de aumento del daño a la clase supervillano. No lo hace ningún otro personaje. Que puede entrar a nul. Porque obviamente. Sería mejor Nid Fury. Pero al no tener 2.5 ni T3. Pues no puede entrar. A pelear contra los Jefes Leyenda. Y eso es hoy en día muy importante. Para el farmeo sobre todo. Entonces como ella potencia un 50%. Y ahora mismo. El día de combate mujer. Es la mejor. Para BX. Superando por muchísimo a X23. Obviamente. Ella es la top 1. En esa clasificación. Porque es la mejor. En lo que hace. Doble S. Pero sinceramente. Por el daño y todo eso. Es una. Está al nivel. Es más. Yo creo que el Black Ball. Hace más daño que ella. Daño plano. Obviamente. Pero para que Black Ball haga daño. La necesita ella. No obviamente. Hablando hipotéticamente. Pero ya saben a lo que me refiero. Hace más daño. Black Ball. Y Beta Reveal. Que Valkyria. Cierto. Pero. ¿En qué tú vas a emplear ese daño? Algo sumamente útil. Para una cuenta mejorar. Probablemente no. Pero Valkyria. Si se utiliza de forma muy útil. Venom. Lo detesto. Lo odio. Pero la verdad. Que tiene un daño muy fuerte. Igual que su. Compañero. Este. Este pega durísimo. Pero. No es prioridad. Sinceramente. Porque si ya tú tienes a estos dos. Para elegir. Y volver tu cuenta súper buena. Venir a sacar a este señor. Que es la misma mierda que esto. Solamente que este no cancela las tres temporadas. Porque hago un poquito más de daño que ellos. En algún momento. Es lo mismo que Odín. Si me preguntas. Jesus. Quiero un personaje combatiente. Superhéroe. ¿A quién me recomiendas? Te digo. Bueno. Iron Fizz. O Caballero Luna. Elige. Pero no te voy a mencionar a Venom. Porque Venom. Es un personaje que es. Tú lo subes si te gusta. Si lo quieres. Blah, blah, blah. Pero no lo vas a. A menos que seas un vallenón. Que le metas set de pede de ira. Full bendiciones. Mamadísimo. Y también lo hagas con ellos dos. Pues así te lo paso. Porque entonces tienes a los tres personajes. Ultra mamadísimo. Al menos a uno de estos. Y a él. Pues te lo entiendo. Pero si tienes a estos. ¿Para qué este? ¿Me entienden? Si ya tienes a Luna. Ultra chetada. ¿Para qué subirla a ella? Si no tienes a ninguno. Pues entonces te das la opción de elegir. Pero igual. En una elección nueva. De aquí en elegir. Siguen siendo ellos dos mejores. Porque al menos cancelan en las tres temporadas. Y son meta ahora mismo en ABX. Y en la modalidad de juego. Venom. Bueno. Pero no tan bueno. Esta más o menos. La verdad que es una D. Víctor y Osa. Es una E. Sinceramente. Ha bajado mucho últimamente. Visión. Que también tendría que tener algo en el futuro. También es otra D. Esa es una F. Este señor. El doctor Voodoo. Pues es por liderazgo. Y más o menos utilidad. Es una D. Este señor. Es una E. No ha mejorado mucho con los años. No sé por qué no lo mejoran. Este. Porque tiene alguna pasiva por ahí. Es una E. Pero tampoco es que sea muy bueno. Wave. Soporte también. Pero no tan buena como Soporte. Incluso. Yo diría que está en el nivel de Filabel. Filabel es buena en Soporte. Pero. Iguales. No están tan buenas. Además de que. La verdad que la cagaron un poco. Porque al ser velocista. Si fuera combatiente. Villana. Sería perfecta. Incluso Namor. Creo que hoy en día sería el mejor. Pero la pusieron con un liderazgo. Y una huevada. Media rara. O sea. Potencia Namor. Pero Namor. Lo bonito que tiene es el uniforme. Que lo hace villano. Al hacerlo villano. Ella lo sigue potenciando. Pero el 40% del daño a la clase supervillano. Se pierde. Entonces hubiese estado cool. Que lo hubiesen sacado. Combatiente. Y villana. Y que la potenciación que tenga. Sea 40 superhéroe. Y 40 villano. Eso hubiese hecho que Namor. Fuera excelentísimo. Todavía hoy en día. Sigue siendo muy bueno. Pero obviamente. El personaje que sacaron para él. Para hacer su crush. No lo pensaron muy bien. O al menos lo pensaron bien al principio. Porque obviamente él es héroe. Sin un uniforme. Pero no lo pensaron cuando le tiraron a él el uniforme. Y a ella nada durante años. Weapon Hex. Personaje super bueno. Importante para hacer one shots. Por la reducción de defensa que tiene. White Fox. Personaje super importante también. La verdad que con un uniforme. Incluso el daño está a nivel de un T3. De hecho en la review que hice. Del uniforme de White Fox. Que trataré de dejarlo en una esquina aquí arriba. Por si no lo has visto. Comparé un amor. Casi full bendiciones. Con CTP de ira. Versus medianoche próxima. Y la White Fox. Sin literalmente nada. Con CTP de percepción. No tenía Urus. No tenía nada. Tenía un daño similar. O yo diría que incluso superior. A Namor. Pero claro. Eso solamente sirve para jefe mundial. Como ya lo mencioné. Por lo tanto no sirve para esto de aquí arriba. Además. Es una potenciadora más que otra cosa. Pero el día que le metan un T3. Pues ya saben. El potencial infinito. Eso es una F. Por el momento no sabemos que va a pasar con Wiccan. Wolverine. 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 Wolverine le va a poner en B. Bajito. Para no ponerle una C. Igual que este señor. Porque sinceramente es mejor que Black Panther. Y sería como que igualarlos. Pero no está a ese nivel. Está un poquito mejor. Este Wong. Creo que se llama. Es una F. X23. Con el nuevo uniforme. Mejoró bastante. Sirve para BX. Pero no hace un puntaje superior. Al de Valkyria. Sirve para pasarse jefe mundial. Pero en una fase 2. No sirve para pasarse a Mephisto. Por eso la dejo en A. Porque aunque sirve para jefe mundial. Leyenda. Y hace buen daño. Y sirve en ABX. Pues. Aunque tú la tengas súper equipada. Como yo tengo la mía. Se te queda un poquito corta. Así que no es tan importante. Yelena Belova. Incluso sin tener 2.5 ni nada. Con uniforme y todo eso. La verdad que el personaje está bastante fuerte. Y el día que le saquen un T3. 2.5 o algo así. Será otro personaje. Para PVP. Seguramente una diosa. Y para PVP. Pues sería también maravillosa. Y por último. Yondun. Que Yondun pues. Efe. Así que nada. La única excepción sería Cersei. Que no la tengo actualmente disponible. Tendría que ponerla. ¿Verdad? Pero en dado caso. Ya lo he repetido 20 veces. Si se te olvidó. Cersei. Faltaría en este top. De hecho. Icarus. No lo veo. ¿A dónde es carajo? Te metí. Aquí está. Digamos que Cersei está aquí al lado. Voy a poner una morenita. Para. Para que se entienda. Cersei viene estando aquí. Aquí al lado de Icarus. La verdad que están bastante buenos los dos. Fuera de Cersei. No hay ninguna excepción. Este es mi top. De personajes de Mario Fighter Fight. En el mes de abril del 2021. El día 6 de abril del 2021. Es mi top. ¿Verdad? Hasta el momento. Dentro de 3 meses. Veremos si esto cambia. Si esto mejora. Hablaré brevemente. De los dioses. Y de los S. Para que entiendan por qué están ahí. Los A. Son muy buenos. Pero no llegan a estar por encima. Porque le falta algo. Los B. Más o menos. Como ya le dije. Más buenos que malos. Los C. Son más o menos. Pero más malos que buenos. Los D. Son malos. Los E. Son muy malos. Y los F. No tienen remedio. Así que he explicado esto nuevamente. Para cerrar. Silver Surfer. Sentry. Y Jim Gray. Como ya le dije. Los 3 chicos del paseo. Cuando te cancelan a uno. En duelo dimensional. Tú lo reemplazas por el otro. Son geniales. Los 3 con CTP de regeneración. Si se pueden reforjados. Son unos dioses. Increíble. Piedra Lunar. Null. Y Gambito. Ahora mismo son los 3 personajes. Que más daño tienen de todo el juego. Para Jefe Mundial Leyenda. Y pues. En ABX y todo eso. La verdad es que está bastante fuerte. Sobre todo estos 2. Este no tanto. Obviamente. Porque para eso está Cable. Pero de igual manera. Tiene un daño bruto. Bastante brutal. Wow. Un daño bruto. Bastante brutal. Igual el Gambito. Está muy poderoso. Caballero Luna. O Iron Fist. Es una pregunta. Que te la dejo a ti. Tú elige al que quieras. No a los 2. Porque eso sería tonto. Si ya tú tienes a este. Mega chetado. No te vayas por él. Y si no tienes a ninguno. Elige tú. A tu preferencia. Pero recuerda lo que ya te dije. Este potencia a los otros 3. Porque tiene un 60% aumento del daño. Si quieres potenciación. Él te lo da. Y este no potencia absolutamente a nadie. Pero está un pelín. Más alto en daño que él. Objetivamente. Y yo me iría por Caballero Luna. Yo. Yo. Porque no me interesa potenciar a los otros. Pícara. Perfecta. Ahora mismo. Con CTP de Justiciero. La verdad que está brutal. Está al nivel. O superior. A Lunes 9. En ABX. Ahora mismo. Y en Jefe Mundial Leyenda. Pues se pasa a Mephisto. Como que Mephisto. Como que Mephisto no tiene ni barra de vida. Literalmente. Está rota. Con CTP de Justiciero. Con Ira. Se queda corta. Para Jefe Leyenda. Pero para ABX. Todavía mejora más. Apocalypse. Mejoró bastante. Con la actualización de ABX. Haciendo que pueda cancelar. Cosa que no era tan fácil hacer antes. O no era relevante. Pero hoy en día. Tomó una relevancia bastante importante. Incluso superando a Namor. En muchos aspectos. Loki. Es incluso mejor que Nol. Porque Loki cancela las 3 temporadas. Y hace como 7 u 8 millones. Y lo tiene super equipado. Con buenos cromos. Buenas bendiciones. Buen CTP de Ira. Es CTP dependiente. Porque solamente se puede poner con Ira. Pero obviamente. La mejor equipación posible de Loki. Hace maravillas. Cable. Pues es el mejor personaje. En daño de ABX. De todo el juego. No te sé decir yo. Sin Jefe Mundial. Sea lo mismo. Creo que obviamente. Debería ser algo parecido. Pero hace como 9 millones. Lo normal que siempre veo. De un cable. Aunque sea una cuenta regular. Es entre 8 y 9 millones. Lo mínimo que he visto. Son los 7 millones. Que lo hace casi relajando. Ya lo dije al principio. Si tienes el veraniego. No le compres el nuevo. Y si tienes el nuevo. No compres el veraniego. Si tienes el veraniego. Ponle CTP de energía. Y si tienes el nuevo. Ponle CTP de Ira. La rotación cambia bastante. Así que actualiza esa parte. Viendo tutoriales y videos. En YouTube. Que te puedan orientar. Más o menos. Yo no te digo nada. Porque no quiero meterme. En ese quilombo. Ghost Rider. Pues es el mejor de Universal. Ahora mismo. Superhéroe. De hecho. Está demasiado fuerte. Como ya le dije al principio. Si me preguntas. A quién elegir. Entre Odin y Ghost Rider. Pues obviamente. Siempre voy a elegir a Ghost Rider. Porque costo-beneficio. Es la mera ñonga. Aunque Odin pegue más. Es solamente circunstancial. Y cuesta demasiado. Namor. Ya lo mencioné. Bueno. Muy bueno. Pero no es el mejor hoy en día. Luna Snow. Buena. Muy buena. Sigue siendo muy buena. Hiper buena. Pero no es la mejor hoy en día. Por pícara. Sharon Rogers. Es por amor a ella. Porque es un personaje. Demasiado importante. Si no la tienes. Pues elíjela. Porque obviamente. No te va a defraudar. Claro. No es meta en ABX. No es meta en PB. No es meta en nada. En PVP. No es meta en nada. Pero es bastante buena. Yo estoy grabando. Si estoy grabando. Tengo una hora grabando. Madre mía. Así que obviamente. Elíjela. Porque es una diosa. Y vale súper la pena. Odín. Ya lo dije. El costo que tiene. No me parece ideal. Y Valkyria. Está aquí. Porque obviamente. Se lo merece. Buen soporte. Buen daño. Meten a BX. Bla bla bla. Brutal. Brevemente hablando. Estos que están aquí en S. Son personajes que antes. Quizá eran meta. Pero ya no tanto. Y si no están en doble S. Es porque. Aunque no están tan lejos de serlo. No son personajes que valgan. Más la pena. Que lo que están aquí arriba. Por ejemplo. En vez de tener a. A Caballero Luna. O Iron Fist. Si tienes a Venom. Entonces es un error. Ellos por encima de Venom. Si tienes a Karnas. Por encima de Namor. O Apocalypse. Pues es un error. Porque ellos están por encima de Karnas. Y así sucesivamente. Cada clase. Con cada clase. Tiene su superior. Encima de doble S. Elige. Sabiamente. Sabiamente. Y nada. De hecho. Capitán Amor. Debería estar aquí. Por lo que mencioné de Valkyria. No hay ninguna. Ningún personaje. Súper equipado. Bien equipado. Al nivel de Capitán Amor. Que supere lo que ya. Hace en su día de VX. Y en general. Porque la verdad. Que pega durísimo. La woman. Esta con CTP de ira. Full bendiciones. Blah, blah, blah. Topando en todo. Pues hace un daño. Súper considerable. Que no se pasa. No con facilidad. No. Pero si se lo pasa. Fase 2. Fase 3. Por ahí. Fase 4. Se lo puede pasar. Súper equipado. Obviamente. Así que nada. Ahora si. Este es mi top. Consulto en los luego. Ya ustedes sabrán. Así que nada. Ya les dije que iba a durar como 50 minutos. Pero dura una hora. Pero. Esto es lo que hay. Así que nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí. Y te gustó. Y te sirvió la información. Déjamelo saber en los comentarios. Déjame saber tu opinión. Al respecto del top. Y déjame tu top. Si puedes. De top 3. Mejor de personaje. De Mario Future Fight. Que te parezcan a ti. Así sabré que llegaste hasta el final del video. Y te daré tu corazoncito. Y te responderé. Si me parece correcto o no. O si no. Solamente el corazoncito. Para decir que ya leí el comentario. Así que nada. Muchísimas gracias nuevamente. Espero te haya gustado. Y si es así. Ya sabes que hacer. Nos vemos muy pronto. Muy pronto. Con más. Chaos. Chaos.